Como fuego que por dentro nos consumirá Un estruendo de repente nos investirá Como la primera vez Más que la primera vez Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Asombranos otra vez Por tu esplendor y tu poder Agua viva Que está fluyendo Como un río en mí Tu vida eterna y todo el cielo En tu presencia aquí Más que la primera vez Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Derrame de tu fuego y tu poder Derrame de tu unción Tu voluntad queremos hacer Cámbianos Señor Como la primera vez Más que la primera vez Santo Espíritu ven Santo Espíritu ven Santo Espíritu ven Ven Asombranos otra vez Tu fue este lindor Y tu poder Santo Espíritu ven Santo Espíritu ven Santo Espíritu ven Santo Espíritu ven Ven Santo Espíritu ven Padre Santo Espíritu ven Del Amo Amo